Operar con futuros dentro de poco va a ser posible, va a ser apto para todos los bolsillos. En este vídeo te contamos cómo y por qué hablamos de dentro de poco. Hablamos más de corto o medio plazo. Y os explicamos todos los detalles a continuación. A finales del año pasado, de 2018, ya se estaba comentando la salida de los micros para los índices. Pero ahora ya hay una fecha de lanzamiento, estamos hablando de mayo, esto es dentro de un mes y medio aproximadamente, mayo 2019, donde se lanzan los micros al mercado. Y vamos a tener varias ventajas los operadores scalpers, como nosotros, y cómo este instrumento que se va a aplicar va a poder ayudar a tener ciertas ventajas en nuestra operativa. Hasta ahora habíamos hablado mucho en Armaga FX de las ventajas que tiene operar con los futuros. De hecho, recientemente publicamos un vídeo, te lo resumo, básicamente es estar dentro de un marco regulado, hace que te puedas sentir mucho más tranquilo, mucho más seguro dentro de esa operativa, a diferencia de los contratos por diferencias. Pero tenía un principal problema, que no era accesible para todos los bolsillos, porque abrir una cuenta de futuros requería un capital más amplio de lo que son abrirse una cuenta con CFDs. Por un lado, para los europeos, esa regulación que ha aplicado ahora la ESMA ha subido. Pero estar dentro de ese marco regulado operando ya no es la diferencia tan abismal que había antes. Van a aparecer los micros de diferentes productos, el SP500, el NASDAQ, el Russell y el Dow Jones. Para partir de un ejemplo y daros información, yo me voy a centrar en el que más me gusta, es el SP500, y a partir de ahí podremos trasladar esta misma información a cualquiera de los otros tres instrumentos que tenemos disponibles. Aquí estamos viendo las especificaciones del contrato sin ser mini o micro. Esto es el SP500 y estamos viendo que por cada unidad de contratos estamos trabajando con un apalancamiento de 250 dólares. Luego, el contrato que más se suele operar del SP500 es el mini SP500. Es el contrato en el cual estamos trabajando por 50 dólares cada unidad de contrato. Esto significa que por cada punto, es decir, cuatro tics son un punto, un punto son 50 dólares. Con lo que cada tic, cada movimiento mínimo del precio, teníamos un riesgo o un beneficio de 12 dólares con 50. Vamos a trasladarlo a ese micro del mini SP500 y vemos esa diferencia. Diez veces menos que el mini, con lo cual estamos hablando de que cada punto son 5 dólares. O lo que es igual, cada tic, estamos hablando de un dólar con 25 por cada contrato. Es por ello que os decía que se ha abierto la posibilidad de poder hacer trading en futuros partiendo desde capitales mucho menores de los que hasta el momento necesitábamos para operar futuros. La pregunta sería, ¿con qué capital necesitaría yo operar estos micro? Pues va a depender principalmente el tipo de operativa que estemos manejando cada uno. Hablando de mi caso personal, si estamos contemplando una operativa con un riesgo de unos 8 tics, estamos hablando de 100 dólares por cada contrato con el mini. Si manejar cuentas de 5.000 dólares, trabajar por debajo de ese capital era demasiado riesgo para la cuenta. Ahora bien, si trasladamos esa misma operativa a un contrato micro del mini SP500, vamos a tener la posibilidad de tener una cuenta 10 veces inferior por el apalancamiento en sí, aplicando el mismo sentido y lógica. Vamos a ponernos en la piel de scalper y vamos a ver qué podemos aprovecharle a este tipo de nuevo instrumento para operar. Tenemos a mi izquierda el ES, mini ESP500, luego tenemos el Dow, el Dow Jones y aquí abajo el Nasdaq. Son los tres índices americanos y como podéis ver, van casi casi de la mano, van muy correlacionados los tres índices americanos. Básicamente, lo que vemos de diferencia entre un gráfico y otro, pueda ser estos instrumentos menos líquidos que tengan una mayor oscilación. Es decir, que haya mayor volatilidad, movimientos más amplios en lo que son los recorridos. Pero la esencia del movimiento la podemos ver replicada en cada uno de los índices. Y este va a ser un dato que vamos a tener que tener presente al arranque de este nuevo instrumento, que al ser mucho menos apalancado, se prevé, o podemos prever, que tenga una oscilación mayor. Es decir, un zigzagueo mayor que el SP500 o el mini SP500. Poder analizar lo que es el mini SP y operar o lanzar operaciones desde el micro. Si yo estaba operando antes el mini SP500, ¿en qué me puede interesar a mí el micro? Si estás bien, ¿por qué ibas a contemplar pasarte al micro ES? Sencillamente porque puedas aprovechar ese menor apalancamiento. Y te explico. Si hasta ahora operar con el ES, entrando con un par de contratos al mercado, un riesgo de 8 ticks, estamos hablando de 100 dólares por cada contrato que se negocia. Es decir, 200 dólares si estamos trabajando con dos contratos. Teniendo el mismo riesgo o teniendo, si se puede trabajar, las mismas distancias en las cuales situar el riesgo a esa posición o incluso aumentándolas un poco, podemos en vez de estar trabajando con dos, con cinco o con seis contratos y de ese modo estar gestionando esas operaciones, sacando parciales, trabajando mejor lo que es el desarrollo operativo. Esa es la parte que veo beneficiosa para los que ya estamos trabajando en el ES. Y ahora veamos, para esos operadores que trabajan más a medio o largo plazo, trabajando con fondos de inversión, fijaros en este instrumento y hacer números porque no lo veo tan descabellado, ya que los fondos de inversión llevan a cabo cargos mensuales por el mantenimiento, etc. Hacer números porque con menos capital es posible llevar a cabo esa compra a medio o largo plazo. Puesto las garantías que nos van a exigir para hacer ese overnight, para trasladar las operaciones de un día al otro, en el instrumento micro son mucho menores. Vamos a tener un precio mucho más asequible para poder trabajar. Y os decíamos al principio del vídeo que vamos a prestarle atención más a medio o largo plazo. Lo que os vamos a recomendar es que visualicéis un tiempo antes de empezar a operar con este nuevo instrumento para que se vaya sentando, para que vaya empezando arrancando esa negociación, para que vaya cogiendo un comportamiento. Antes de lanzarse a la piscina, revisar el instrumento un tiempo para ver cómo está interactuando, qué movimientos tiene, para ver esa volatilidad que empieza a coger el instrumento y a medida que vaya siendo más negociado irá sentándose mejor lo que es la operativa. Evidentemente, si estamos replicando un índice tan noble como el SP500, vamos a tener la ventaja de mucha menos manipulación. ¿Por qué? Porque al ser un instrumento tan, tan negociado, que tiene tanta participación, es muy difícil de manipular. Como he dicho, es mucho más noble, mucho más técnico a la hora de poder trabajar con él. Si todavía no te habías atrevido a dar el salto a futuros, aquí tienes el mejor argumento para hacerlo. Un saludo de Claudio Alcaraz y hasta un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz y hasta un próximo vídeo. Un saludo de Claudio Alcaraz.